El caricaturista Bonil comparece ante la superintendencia de información por acosaciones de agitación social. Capturan al jefe de una banda delictiva que estaría vinculada con la muerte de un turista japonés en Guayaquil. El operativo Génesis desarticula a banda de robacarros que operaba en tres provincias. Pacientes abandonados en el hospital Guayaquil y que no recuerda quiénes son, esperan a sus familiares. Curioso fenómeno natural sorprende a los habitantes del Pangui en Zamora, Chinchipe. Desde Cuba, la cumbre de la CELAC enfila sus dardos hacia Estados Unidos y Europa. El Deportivo Quito define su plantel para el partido de Copa Libertadores frente al Botafogo. Y en instantes un nuevo capítulo del culebrón romántico del presidente de Francia. Además, el ministro que le apuesta los bolos en su tiempo libre. Amigos, televidentes, buenas noches y bienvenidos. El caricaturista Javier Bonil, conocido como Bonil, presentó pruebas para desestimar acusación por agitación social. Y finalmente, el país tiene un nuevo código penal. Aquí empezamos. Finalmente, el país tiene un nuevo código penal luego de que la Asamblea se allanó a 68 de 73 objeciones del presidente Correa en el veto parcial. La normativa, una vez que se publique en el registro oficial, entrará en vigencia luego de 180 días. 113 votos afirmativos. Satisfacción en el lado oficialista del Pleno de la Asamblea tras la votación del veto parcial al Código Integral Penal. 2, 4, 4, 4, 4, 7, 7. Luego de más de 70 años, el Ecuador tiene un nuevo cuerpo legal en materia penal y estará publicado próximamente en el registro oficial. Para garantizar el derecho de las víctimas, para garantizar su reparación integral sin descuidarnos de los procesados. Mientras la oposición ve con preocupación varios artículos del código, sobre todo el que tiene que ver con la mala práctica profesional. Resulta que esa confianza se rompe con esto de que cualquier médico puede ser enjuiciado porque alguien supone que se hizo una actividad peligrosa. Porque esto va a meter miedo a todo el mundo. Una vez que se publique el Código Integral Penal en el registro oficial, empezarán a correr 180 días para su aplicación. Por ello, la oposición aprovechará para promover reformas a este cuerpo legal. Iniciar un proceso de reforma al artículo 146, sabiendo que el código recién se va a aplicar seis meses después. Cabe señalar que las que sí entrarán en vigencia de inmediato serán las reformas al código de la función judicial que se incluyeron en este texto. Sean los operadores de justicia que tengan una capacitación en base a la nueva normativa que establece el Código Integral Penal para garantizar el debido proceso. El Pleno, con 97 votos a favor, se allanó a 68 de 73 objeciones del presidente Correa al Código. Y con 113 votos, insistieron en cinco artículos del texto original que salió de la Asamblea. Estos cinco textos hacen referencia a la no afiliación al IES, que seguirá siendo una contravención hasta siete días de cárcel. La sustitución de la prisión preventiva para mujeres embarazadas, manteniendo el arresto domiciliario y la utilización del brazalete electrónico. Las listas consolidadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los delitos de terrorismo y su financiamiento y el reconocimiento de grabaciones en un proceso penal en calidad de prueba. En Quito, Ana María Cañizares, 24 Horas. El caricaturista Bonil acudió a la audiencia donde fue citado por la Superintendencia de Comunicación. Este organismo argumentó que era necesario el uso de comillas e información verificada. Armado con un lápiz, herramienta diaria de su trabajo, llegó el caricaturista Bonil a la audiencia a la que fue convocado por la Superintendencia de la Información y Comunicación, en el proceso que le siguen tras una queja por esta caricatura. Nosotros acá venimos a responder y a defender. Durante el tiempo de intervenciones, el representante de la Superintendencia, entre otros argumentos, explicó por qué el dibujo habría faltado a lo que señala la Ley de Comunicación. No está entre comillas. Así el mensaje a la corte diversa, la actuación de las autoridades. Bueno, habría que poner las comillas en cada cara, de cada monigote que uno dibuja. Es absurdo. Los representantes del organismo de comunicación escucharon a las partes. Es un producto comunicacional que refleja una opinión y, por tanto, regulado por la ley. Cualquier coeficiente intelectual normal entiende que una caricatura no puede equivalerse con un reportaje. Bonil defendió el proceso que sigue en sus caricaturas y, además, dijo que versus el borrador, escoge lápiz. Y así agradeció el apoyo de quienes en esta audiencia lo acompañaron. Varios tienen su propia opinión. La Supercom tiene un plazo de tres días para tomar una decisión y dos para notificarla. En Quito, María Gracia, Acosta, 24 horas. El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha convocó a más de 200 personas a la audiencia de juzgamiento de 13 policías acosados de incitar a la rebelión en la radiopatrulla El 30S. Informa María Gracia Acosta. Por segunda ocasión se suspendió la audiencia de juzgamiento en contra de 13 policías, ocho hombres y cinco mujeres acusados de instigar a la rebelión El Día 30S mediante las radiopatrullas. Estuvieron presentes cuando inicialmente se instaló la sesión alrededor de 200 personas, entre estas 73 testigos de la Fiscalía. Sin embargo, debido al repentino cambio de uno de los jueces, las partes procesales solicitaron la suspensión. No podía haberse instalado esta audiencia toda vez que se estaba violentando a un debido proceso y, consecuentemente, se podía haber dejado en indefensión a todos los procesados. Va a ser una audiencia un poco larga. Yo le calculo unos tres, cuatro semanas de pronto de audiencia en el que las 13 partes procesales deben confrontar lo que digan los 73 testigos de Fiscalía. De acuerdo a los abogados y al fiscal, los jueces llamaron nuevamente para que esta audiencia se instale el día jueves en la mañana. Esperan contar con todos los testigos de cargo y descargo. Y a esta hora se realiza la audiencia en contra de alias La Vaca y de los otros miembros de la banda que estaría involucrada en el asesinato del turista japonés ocurrido en Guayaquil el pasado 28 de diciembre. El fiscal espera las pruebas de criminalística que confirmen la relación entre los casquillos encontrados en escena del crimen y las armas decomisadas. El fiscal por ahora no los acusó de asesinato. Contra los supuestos miembros de la banda de La Vaca que estaría relacionada con el crimen del turista japonés se dictó prisión preventiva por asociación ilícita, tenencia de armas y de droga. Pues aunque hay indicios de que supuestamente alias La Vaca disparó en contra del nipón, aún falta un detalle. Los resultados de la prueba de criminalística que determinará si con una de las armas decomisadas se realizaron los disparos que terminaron con la vida del turista japonés. Debe haber una correlación entre las armas utilizadas en dicho acto con los casquillos que fueron encontrados en el lugar donde fue asesinado este ciudadano. Si se comprueba que se trata de los mismos casquillos, ellos también serían los responsables de una balacera que se dio el 29 de diciembre en un lugar cercano donde se encontró el cadáver del extranjero un día después de su asesinato. Quiero aclararles que gracias a este operativo se acaban de frustrar por lo menos un par de hechos delictivos adicionales. Así lo revelan los mensajes encontrados en los celulares de los nueve detenidos. El uno dice, compa, están metiendo tres lucas por dos corvinas, que salen en un carro, está muy poco, o que es por la tarazana, uno de los mensajes. Y el otro mensaje dice, hoy en año tengo una vuelta ahorita, voy a hablar con los manes y te aviso que hay un billete por un cadáver. Se colige claramente que estaban en vías de cometer dos hechos de sicariato. Estos mensajes también van a ser parte de la evidencia. Se va a requerir del señor juez que autorice a fin de hacer la explotación de los teléfonos celulares. Ahora se prepara a entregar los 200 mil dólares como recompensa a quien dio información sobre el paradero de estos sujetos. Mientras ellos podrían recibir como máxima pena por los tres delitos de los que se les acusa hasta ahora. Hasta 12 años de reclusión. Pero si se comprueba que son los responsables de la muerte del turista, la pena aumentaría a 35 años. Diana Monroy, 24 horas. Una banda de robacarros fue desarticulada en tres provincias en el operativo Génesis, desarrollado por la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional. Ocho personas fueron detenidas. Más de 100 policías en coordinación con la Fiscalía allanaron 16 inmuebles en Quito, Machala y Santo Domingo. Producto de este trabajo, una banda de robacarros fue desarticulada durante la madrugada de este martes. Tenemos ocho detenidos. De ellos hay varios conocidos que tienen antecedentes. Entonces, por eso deducimos que es una banda de algunos daños. Esto se logró luego de dos meses de investigaciones. Entre las evidencias se encontraron 16 vehículos, cuatro motos, accesorios, placas y matrículas. Según las investigaciones, la banda utilizaba estos químicos para hacer remarcaciones. Estos sirven para hacer el revenido químico que normalmente hacen criminalística. Acá ellos hacen el revenido químico para alterar un vehículo, darle otra identidad. Además aseguran que con estos escáner bloqueaban las alarmas y los dispositivos de rastreo satelital. Con ese aparato ustedes detectan si un vehículo tiene una alarma y lo ubican lo más cercana posiblemente, dónde está la alarma para poder bloquearle. De acuerdo al comandante general de la policía, una vez que lograban sus propósitos, legalizaban los automotores. Para esto copiaban el número de chasis y motor de un vehículo chocado para luego remarcarle en un vehículo robado de similares características para así legalizarlo. Con esto hecho, luego procedían a venderlos. Tenían diferentes contactos que no solamente los circulaban o los comercializaban aquí en la ciudad de Quito, sino en otras provincias. La banda operaba en su mayoría en Quito, por eso quienes han sido víctimas de robo pueden acudir a reconocer sus vehículos para realizar la denuncia en la policía judicial. Andrea Romero, 24 Horas. Y varios operativos de la policía antinarcóticos lograron la incautación de más de 500 kilos de droga. En las acciones, varios extranjeros han sido detenidos. Para muchos de los detenidos, el invierno les llegó de un momento a otro. Y es que precisamente así se denominó el operativo en el Cantón Durán, en donde 81 kilos de heroína y más de 174 mil gramos de cocaína fueron encontrados en una vivienda. Más de heroína que la que se había capturado durante todo el año 2013. Se han detenido cuatro ciudadanos colombianos y un ciudadano ecuatoriano. El decomiso de estos 81 kilos de heroína, que por su valor en el mercado internacional, es de gran interés de los narcotraficantes. Así mismo se dieron más detalles del caso del argentino y mexicano detenidos en la ciudadela Cumbres de los Eibos, al norte de Guayaquil. Son 181 kilos de cocaína. Sin embargo, destacan también otro de los operativos que se llevó a cabo desde el mes de agosto del 2013, denominado Israel, el cual logró la detención de 19 personas, entre ellos dos israelíes. La estrategia fue prácticamente monitorear tres kilos de droga que fueron entregados, como carnada a los sospechosos. Desde el inicio, esta entrega de cocaína fue controlada por las autoridades, pero al mismo tiempo se realizaron operativos conjuntos, por decirlo así, en Alemania, Holanda e Israel. Hasta el momento, media tonelada de alcaloide es lo que se ha logrado decomisar, tan solo en este primer mes del 2014. Julio César Saona, 24 horas. Y se refuerzan los operativos en Guayaquil contra quienes circulan en motocicletas sin los permisos respectivos. Hasta el momento, la Comisión de Tránsito ha retenido más de 300 unidades. Esto se da por los continuos asaltos que se cometen en motos. Estas imágenes captadas por el sistema Ojos de Águila de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil muestran como estos dos sujetos, a bordo de una moto, medrentan al chofer de un furgón que se encontraba estacionado en Bastión Popular, norte de Guayaquil. Los individuos sacan sus armas, se sustraen toda la plata y luego se dan a la fuga. En cambio, estos dos sujetos ingresan a un taller mecánico y tras desvalijar a los usuarios, huyen a bordo de una motocicleta. Cuando no es en moto lineal, se andan en las tris y motos. En motocicleta, caminando, uno va al lado de alguna persona bien internada y todo, y de repente lo sorprende con un arma y le roba. Esto motivó a que se refuercen los operativos de control para aquellos conductores que circulan en moto y lo hacen sin las respectivas exigencias que la ley establece. Todas las motocicletas de tipo lineal específicamente que no porten las plaques de identificación vehicular se está procediendo con la aprehensión del vehículo y trasladándolo hacia el centro de retención vehicular. En tanto, el artículo 89 de la ley de tránsito estipula en su literal G que los conductores de motocicletas o similares que transporten una persona adicional a la capacidad de dicho vehículo cometerán una contravención de tercera clase y será sancionado con multa del 30% del salario mínimo vital general. La capacidad del pasajero específicamente viene puesto en la matrícula y viene como un pasaje. ¿Cuándo hay dos? Se procede con la respectiva situación. En este recorrido por el norte, centro y sur de Guayaquil, captamos cómo estos conductores hacen caso omiso a la ley. Los ciudadanos consultados creen que estos operativos deben aplicarse a toda hora, ya que el gran porcentaje de los delitos registrados en la ciudad son hechos en motocicletas. Carlos Julio Gurumendi, 24 horas. Un inusual fenómeno climatológico afectó a la población del pangui en la provincia de Zamora Chinchipe. Este fue grabado por cámaras de video de aficionados. Este video aficionado nos muestra cómo vientos huracanados y granizada afectaron gravemente durante el fin de semana a los sectores del pangui y paquilla en la provincia de Zamora Chinchipe. La tormenta eléctrica, que se registró cerca de cuatro horas, ocasionó pérdidas materiales en varias viviendas del sector. Cuando el momento que se empezó a formar así, se levantó así. La tormenta eléctrica alcanzó 68 litros por metro cuadrado de precipitación y los moradores afirman que son fenómenos naturales que siempre se repiten en estos sectores. Junto con el Código Cantonal, estamos organizando para hacer una evaluación de todos los daños y poder direccionar las ayudas. Según el reporte del INAMI, este fenómeno se debió a que la zona registró durante el día temperaturas por encima de las normales, lo que provocó una confluencia de los vientos, generando una lluvia de características anormales con presencia de carga eléctrica y vientos huracanados propios de la temporada. María del Rocío Coronel, 24 horas. Empezamos nuestra primera entrega de los NN pacientes que tras ser atendidos y recibir el alta deben permanecer en el Hospital Guayaquil porque no se encuentra a sus familiares. Algunos son pacientes indigentes rescatados, otros psiquiátricos que no recuerdan su nombre, no tienen cédula o simplemente fueron abandonados. A continuación, los primeros casos para que la ciudadanía brinde información que pueda ayudar a estos pacientes. Nos recibe con esta canción, acordándose de la época dorada de Julio Iglesias. Los aplausos no se hacen esperar, pero él no solo canta, también habla inglés y no ha perdido su habilidad para galantear. Dice que se llama Jorge Espinosa León y que tiene 69 años. Hace más de un año fue traído al Hospital Guayaquil por una ambulancia del Cuerpo de Bomberos tras sufrir un accidente. Se fracturó la cadera. Mira cómo está el pie, vea. Me quedó todo como pinocho. Y le tuvieron que extraer también el ojo debido a una infección anterior al accidente, aunque de eso no está consciente. ¿Y el ojito, le puedo preguntar? ¿El cuál? El ojo. El ojo. Ya aquí me curaron, está bien. Este es uno de los pacientes NN, de latín no magnesio, que se traduce sin nombre, porque aunque efectivamente se llame como dice que se llama, no tiene una cédula que lo pueda comprobar. Y lo más importante, no tiene familiares que puedan hacerse cargo, a pesar de que hace seis meses ya recibió el alta. Dice que tiene una hermana en Durán. Lo cierto es que ha sido abandonado. Y no es el único. Otro paciente más joven, que parecería tiene entre 30 y 40 años, se encuentra en la cama de al frente. Nos dice que su rostro es sagrado, por lo que no debe ser mostrado. ¿Usted se acuerda cómo llegó al hospital, mi querido amigo? No me acuerdo de nada, yo llegué soñado, me morí bueno, entonces llegué al hospital. Este paciente llegó con gusanos en sus manos y ya fue curado. Tengo cortada, tengo las manos. Ya. ¿Y cómo le pasó eso? ¿Qué, qué, 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 qué dije? Tampoco se puede ubicar a su familia. Y además, por la edad que tiene, no cumple con los requisitos para ser atendido en un albergue. Porque esa es la otra limitante que tenemos. Que no deben de tener discapacidad física, deben tener cédula. Y aparte de eso, ellos deben ser personas que pueden valerse por sus propios medios. Y en esa misma sala, otro paciente. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Pepe León. ¿En dónde nació usted? Yo nací en la provincia de los ríos. ¿Tiene alguna familia? ¿En algún lugar? No. ¿Hijos? ¿Está solito usted? Sí. En su mirada, cristalizada por las lágrimas, descubrimos su alma. ¿A dónde yo vivía? En la calle. Dios. El hospital lo acoge, a pesar de que ya podría darle de alta. Y su cama podría servir a otro paciente, en caso de encontrar un familiar o un albergue que lo acoja. Pero tiene el mismo problema que los demás. Es un NN, producto del abandono. Entonces continuarán aquí con nosotros, hasta ver de qué manera podemos ubicarlo. Si usted reconoce a alguno de estos pacientes, comuníquese a los teléfonos de este canal o a los del Hospital Guayaquil. Y que no sea necesario escuchar esta petición para poder actuar. Entonces, no quiero volver a la calle. Natali Toledo, 24 horas. A partir del 3 de febrero, los afiliados ya no tendrán que acercarse a las oficinas del Banco del IES para consultar el estado de sus préstamos. El BIES enviará los datos directamente a los clientes a través de un mensaje de texto a su celular y la información ampliada en un correo electrónico. Los usuarios también podrán consultar el estado de su trámite en la página web www.bies.fim.es o mediante la línea 1-800-BIES-7. Además, les contamos, la actriz estadounidense Mia Farrow recorrió hoy la zona del Pozo Aguarico 4 en la provincia de Sucumbidos para conocer sobre el terreno, los daños por los que la petrolera Chevron ha causado. Tras esta visita, que es parte de la campaña del gobierno La Mano Sucia de Chevron, la actriz exigió respeto y responsabilidad a las empresas petroleras a la hora de remediar daños medioambientales como estos que constató en la Amazonía ecuatoriana. Desafortunadamente, las cosas que a mí me interesan mucho es el tema de la salud de las personas, cómo se está lidiando con el tema de la salud de las personas, las personas que tienen que vivir junto a esto y cómo se lo va a compensar. Hay una cosa que me parece casi increíble y es que, por lo general, las afectaciones que esto puede producir a la vida silvestre... Es una observación que puede ser hasta un tanto cínica. La campaña para la alcaldía de Guayaquil se mueve entre quejas e incidentes de los simpatizantes de las diferentes posturas. Jaime Nebot y Viviana Bonilla encienden la actividad procesal. A 26 días de las elecciones y se va calentando la campaña para la alcaldía de Guayaquil. La plana mayor del bloque de países en la asamblea se vino este lunes a la delegación de Guayas a presentar una queja contra el candidato Nebot. Lo acusan por unas supuestas declaraciones ofensivas contra su candidata en un reciente enlace radial. Básicamente son absolutamente discriminatorias. Si nuestra candidata no fuera mujer, seguramente no se las hubiera dicho. También en un enlace radial, el alcalde candidato anticipó que entregaría un nuevo spot publicitario de la gestión municipal, tras la censura ordenada a un comercial del Cabildo por parte de la autoridad electoral. Señor alcalde, tiene el partido el 24 o 25 de febrero toda la libertad del mundo para hacer la promoción de sus programas. Porque está promoviendo programas de servicios futuros. Hay un par de cuñas del gobierno autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Hoy día voy a presentar una cuña o dos cuñas que son una copia burda, oíganme bien, copia burda de esas cuñas. Si hubiese querido promover turísticamente a Guayaquil, ¿qué paute entonces este spot en ciudades como Río Bamba, que la pacta en Cuenca, en Quito y no solamente aquí en Guayaquil? El punto más álgido de la contienda ocurrió tal vez este lunes cuando un funcionario municipal fue retenido por simpatizantes a la candidata Bonilla, entre algunos empujones. Lo acusaron por supuesto de sacato y lo llevaron ante un fiscal, enseñando la resolución de un juez que impide el retiro de la publicidad de las candidaturas en centrales políticas. ¿Qué impide? Que utilizando bienes públicos destruyan la propaganda electoral de la candidatura de Alianza País. Tras varias horas de permanecer detenido con la audiencia de esta mañana, un juez ordenó la libertad del funcionario municipal casi 24 horas por un supuesto delito de desacato que, reitero, no ha ocurrido, pero que ha quedado una instrucción abierta por presiones. Y así se va poniendo la campaña en Guayaquil para la alcaldía. Algo más de tres semanas de ir a las urnas. Jorge Rodríguez, 24 horas. Con representantes de 12 países se instaló en Guayaquil el segundo encuentro del Consejo Electoral de UNASUR. El bloque resolvió crear un instituto de formación de especialistas en procesos electorales. Además, analizaron los informes sobre la veduría realizada en las pasadas elecciones de Venezuela y trazaron un plan de trabajo 2013 y 2015. El representante especial de UNASUR para las elecciones seccionales de Ecuador, Alejandro Tulio, adelantó que además vigilarán que el Consejo Nacional Electoral de nuestro país haya adoptado las recomendaciones que los veedores hicieron en los últimos comicios. Y un fuerte aguacero acompañado de granizo causó molestias en distintos sectores de Cuenca la tarde de hoy. La lluvia que cayó por cerca de una hora produjo la inundación de varias calles y avenidas en la ciudad afectando al tránsito vehicular. En el momento no se ha reportado ningún daño mayor ni problemas mayores en la ciudad. ¿En cuanto a los ríos, de pronto alguna novedad? Bueno, la quebrada de Milchichig estaba crecida, inclusive los ríos, y deberán tener precaución la ciudadanía de no acercarse a las orillas. Y Runa Tech es un traje tecnológico para ayudar a las personas no videntes a tener una vida más independiente. Se trata de un invento de un ingenioso joven indígena. Con un ingenio innato y la fuerza de sus raíces, de las que hace Gala orgulloso, este indígena puruá se aferra a su pasión por la tecnología. Su nombre es Inti. Estudia desarrollo tecnológico en la Universidad San Francisco de Quito, y a la vez trabaja en una empresa privada de inversiones para solventar sus creativos inventos, entre ellos este traje, al que llamó Runa Tech. Runa, que en quichua quiere decir persona, y tech, referente a la tecnología. Y básicamente tiene una función de murciélago. Utiliza la misma tecnología, pero en versión electrónica. Tienen un receptor y un emisor. El emisor lo que hace es emitir una frecuencia de ultrasonido baja, y este impacta contra los objetos, y después el receptor lo que hace es interpretar la cantidad de distancia que existe desde el receptor hasta el obstáculo final, y este envía una señal a la placa electrónica, y la placa electrónica la interpreta, y se activa un sistema de vibración para alertar al usuario que existe un obstáculo. Pero por supuesto, no nos íbamos a quedar sin probarlo. Ajustamos los sensores y programamos el corazón del traje, que es un programa open source, el cual no paga licencia alguna, como sucede comúnmente con otros softwares similares. Tiene diferentes conexiones análogas y digitales. Funciona con una batería de lipo de 5 voltios. Tengo también un regulador de voltaje para poder mantener el voltaje adecuado por el tipo de batería que utilizo. Este tiene una duración de 8 horas, activación continua, que básicamente representa una jornada laboral. Nos pusimos unas gafas para disminuir nuestra capacidad visual y salimos a recorrer las calles, como una persona no vidente. Y pues como era de esperarse, nos encontramos con varios obstáculos. Los sensores pueden ser calibrados para activarse a unos 40 o 60 centímetros del objeto. En este momento yo me acerco a un poste y ya siento que empiezan a vibrar los sensores. El momento en que me alejo, dejan de vibrar. Este es solo uno de los sueños de Inti, quien está seguro de que va a llegar muy lejos. Todo es posible en el país también, no que no necesitamos salir al exterior a matarnos, sino que aquí en el país podemos realizar investigación para poder entregar nuestro garrito de arena a la nación. Por ahora, Inti espera que alguna instancia gubernamental apoye sus proyectos y los masifique como una ayuda social a los discapacitados y así seguir con sus investigaciones para ayudar a los demás a tener una vida mejor. Muchísimas gracias. Gisela Bayona, 24 horas. Continuamos amigos, en el Centro Histórico de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, se promueve a los empresarios privados implementar hoteles, hostales y restaurantes. La Casa Pérez Payar es ubicada en pleno centro histórico. Con un estilo neoclásico y una vista privilegiada hacia la Plaza de la Independencia, es uno de los bienes patrimoniales que forman parte del proyecto de inversión turística que maneja la empresa metropolitana Quito Turismo. Los nuevos turistas que viajan por el mundo están buscando alojarse en hoteles que tengan un encanto especial, sitios históricos, patrimoniales, con alto valor que les genere a ellos una experiencia. Nosotros queremos aprovechar eso. Lo que actualmente son oficinas municipales podrán convertirse en habitaciones de hoteles, hostales, en centro de eventos, restaurantes o cafeterías. La Casa Mejía y la Casa Cadizán son otros de los bienes patrimoniales en los que también podrán invertir empresarios nacionales y extranjeros. Hemos tenido aproximadamente entre 12 a 15 empresas o consorcios interesados de Portugal, España, Estados Unidos, de Ecuador. Pesana Hoteles y Resorts es una de las empresas interesadas en invertir en la capital. Cuentan con 90 hoteles en países como Estados Unidos, Alemania, Brasil, Cuba, Colombia, entre otros. Para nosotros es importante colocar nuestra marca aquí en Ecuador y principalmente Quito. Este proyecto es parte de la intervención que realiza el municipio de Quito en el centro histórico. Para quienes deseen reparar su vivienda hay opciones como la asistencia técnica que brinda el Instituto Metropolitano de Patrimonio o la Quinta Fachada. El caso de lo que es Quinta Fachada es un préstamo directo que el municipio entrega a los propietarios y que es descontado desde el pago de los impuestos prediales. A finales del mes de febrero se seleccionarán las mejores ofertas para la adecuación, equipamiento, operación y mantenimiento de estos bienes. En Quito, Johanna Canizares, 24 horas. Y un dólar por persona para salvar la Catedral de Cuenca se denomina la campaña solidaria que busca recaudar 800 mil dólares que servirán para corregir los daños que se han detectado en la arquitectura de este bien patrimonial, ícono de Cuenca y del país. Es del ícono de Cuenca, reconocida a nivel nacional e internacional por su majestuosa arquitectura. La Catedral de la Inmaculada fue construida hace más de un siglo, por lo que los daños comienzan a pasarle factura. Como consecuencia se observan grietas en los arcos de los pasillos laterales, manchas de humedad en las cúpulas centrales y varias fisuras. Daños que fueron confirmados por un estudio realizado por la Universidad de Cuenca. Se nos ha hecho ya un presupuesto, se habla de al menos unos 800 mil dólares, entonces el problema serio ahora es el financiamiento. Sin embargo, una comisión ciudadana busca a través de una campaña solidaria, denominada un dólar por persona para salvar la Catedral de Cuenca, recaudar los fondos para realizar una intervención integral de este bien patrimonial. Hay personas en Canadá con quienes mantenemos contacto, que quieren hacer una colecta radial allá, hemos hablado con migrantes ecuatorianos en Estados Unidos, quienes van a dar su contribución. No importa de dónde venga la contribución, no importa la cuantía. Se realizarán colectas en los templos parroquiales. Se espera la colaboración de la empresa privada. Se va a constituir un fideicomiso y bajo esta figura es el fideicomiso quien va a administrar centavo a centavo y reportar el gasto en base a la ejecución de las fases del proyecto. La campaña arrancaría el mes de marzo. Mientras tanto se ha habilitado una cuenta corriente del Banco Pichincha, número 30-91-59-0904, a nombre de la Curia Arquidiocesana de Cuenca, para recibir sus aportes económicos. Invitar a que la gente colabore desde su posición. En Cuenquivan Rodríguez, 24 horas.